Muy 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 buenas a todos amigos y amigas como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy con una primicia bomba pero mírame mírame bomba y es que vamos a hacer el sorteo de un gran plan es decir un diseño completo a una moto pero antes de los requisitos y todo lo que tenemos que hacer sin nada más que decir comenzamos antes que todo he visto que más del 90 por ciento de mis vídeos no está suscrita suscríbete no toman un minuto y me ayuda muchísimo enserio para hacer un diseño como lo ven en el vídeo en las imágenes hacerse un diseño para una moto independientemente la moto que sea sea tipo duro sea doble propósito sea bueno deportiva obviamente poco menos no porque deportiva tiene más cadenaje pero igual se le hace el diseño sea empanadera o lo que sea es el principal paso el moto diseño como este que ve en las motos así tal cual este va a ser el sorteo ahora bien cuáles son los requisitos porque no puedes sortear algo así por aquí el primer requisito el primer requisito el requisito número uno es llegar a los mil suscriptores el día que lleguemos a los mil suscriptores el sorteo se hace el día 20 de enero que lo dudo mucho llegamos a los mil suscriptores el día 21 está realizado el sorteo perfecto esa es la fecha una vez que llegue a los mil suscriptores el siguiente día se hace el sorteo el segundo requisito es comentar el vídeo para esto pues obviamente tienes que poner yo participo con el modelo de tu moto con el modelo de tu moto no quiero likes no quiero las funciones obviamente si necesito reproducciones porque entre mayor reproducción más gente suscriba y entre más gente suscriba este vídeo va a quedar explicado para que no haya ningún problema y quede para que llegue así a más gente y va a quedar explicado en el canal para que así más gente tenga la oportunidad de participar y ahora bien y el último requisito es fundamental porque no va a ser para todo el mundo obviamente va a ser para la región de Ecuador tiene la posibilidad es para Ecuador tiene la posibilidad de por ejemplo obviamente sierra o amazonía que no tiene la posibilidad de venir hasta acá lo que es consta este se va a hacer bueno un pequeño no puedo decir diseño porque no se le puede mandar como tal como manía o algo no sé ahí yo me tendré que arreglar y ellos pueden venir y me encantaba la vida pero más que nada sería para lo que es la región de Manaví y sus alderaños Guayaquí, Guaya, Esmeralda toda esta zona de lo que es por aquí porque con ellos tendríamos la posibilidad de bueno de hacer el diseño bien y que no hay ningún problema entonces esos serían los tres pasos los tres fundamentos de importante del vídeo como les dije para participar se necesita eso, yo si quisiera que este vídeo llegara a más de 20.000 reproducciones porque el tope que tenemos creo que es 18 y eso no quiero interrumpir más, no quiero molestar más ese es el anuncio, ese es el sorteo y eso es lo que van a ver pues esta semana un pequeño casi choque y la posibilidad de que sorteemos un diseño completamente gratuito para cualquier persona ya saben que los requisitos para participar son aquellos y una vez que lleguemos a los mil suscriptores con mucho gusto haremos el sorteo yo me despido con este pequeño anuncio para empezar bien en 2023 mañana ya tengo vídeos que grabar y toda la cosa pero hoy día fue que quería hacer este mes no creo que me choque de nuevo así que nos vemos, adiós bueno eso ha sido todo de mi parte espero les haya gustado el vídeo ya saben que tienen que hacer darle like, comentar, compartir conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo vídeo nos vemos, adiós chau